Pero no nada más Volaris es quien te asegura que volar es la manera más segura de viajar. La Yata o International Air Transport Association confirma que una cabina de avión es ocho veces más segura que un supermercado. Entren a volaris.com, viajen muy seguros y aprovechen sus precios bajos.